Buenos días para todos Edwin Jiménez. Jesús, hace más de dos mil años, en la parte más alta de Jerusalén, Jesús, observaba, así como estoy yo aquí, observaba el futuro de Jerusalén. Eso realmente es una historia triste, cuando uno empieza a leer esa historia. Es una muerte anunciada. Y la terquedad del pueblo era terrible. Dos o tres años y medio, trabajando con ellos, hablándoles de lo que iba a venir, les habló del arrepentimiento. Antes que vinieran esos días, le dio el ejemplo, le sirvió constantemente, hizo milagros y aún así perecieron. De una manera que creo que lo que pasó con los judíos después de la Segunda Guerra Mundial fue horrible. Algo semejante a lo que vuelve a suceder, o va a suceder, perdón, en los días postreros. Y le dijo tan claro que iba a ser destruida de una manera tal que no iba a poder ser reconstruida. Dijo que no iba a haber una piedra sobre piedra, sobre Jerusalén. Nosotros tenemos el mismo destino predicho y no hacemos caso. Hoy vemos la espiritualidad muerta de una forma terrible. Lo que se ve a nivel espiritual no se compara con nada a lo que está pasando en el mundo. Todo ha caído como en un vacío. Todo está pereciendo. La muerte espiritual es eminente del mundo adventista y reformador. Solamente un 1% es que está trabajando, haciendo la obra. Un 1% es que está empujando la carreta. Un 1% dice la verdad. Un 1% está haciendo la obra para este tiempo. Todo está frío. Todo está lento. Todo está cayendo por culpa nuestra. No hay fuerza, no hay energía, no hay poder en las palabras, no hay poder en el testimonio. Todo está en el suelo. La monotonía cristiana es lo que se ha apoderado de nosotros. La monotonía religiosa cumpliendo los requisitos que por años hemos tratado de cumplir. Cumpliendo esos requisitos. Como si fueran los requisitos básicos para uno entrar a un grupo, a una empresa. Eso es lo que uno mira por doquier. Rara vez te encuentran a una persona predicando en el camino. Como hace poco iba hacia la ciudad y había un señor con un megáfono en el pueblo de Navarrete. Estaba predicando en la calle. Eso es algo muy raro de ver. Muy poca persona le dice la verdad a las personas. Muy poca persona te dice las cosas como deben de ser. Muy poca persona te enfrentan con la verdad. Muy poca persona te amonestan. Muy poca persona te dan palabra de aliento. Te dan amor. Muy poca persona están despiertos, bailando y orando. Muy, muy pocos. No hay cultos religiosos como antes. No hay vigilias como antes. Eso se ha muerto. Todo está quedando. Parece que el enemigo en el aire tiró algo que nos tiene hipnotizados, hechizados, dormidos. La frialdad es terrible. Da miedo la frialdad. Da miedo las palabras que salen de lo que decimos que somos cristianos. Da miedo lo que hacen, lo que decimos ser cristianos. Es terrible y una flojera terrible lo que yo he conocido a través del tiempo, de los años. En vez de ir hacia adelante, van hacia atrás o están en el mismo lugar de siempre. Una de dos. O están empujando hacia atrás o están en el mismo lugar. Sin avances, sin reformas. Y las reformas que supuestamente se han hecho, no han avanzado. Se han quedado ahí. Que dejé de comer tal cosa. Que dejé de vestirme de tal manera. Que dejé de hablar de tal forma. Pero realmente las otras cosas no han cambiado. Algunos o la gran mayoría, pienso yo, por los ejemplos y testimonios, se han puesto los trajes que se ponían los fariseos. Esos trajes que se veían muy bonitos por fuera, muy cubiertos, estaban de pie a cabeza, pero el corazón estaba vacío. Entonces, las cosas que pasan, todo el mundo las sabe en el mundo. Las ven en las noticias, las ven en las redes sociales. Estamos todos casi en un 100% informados de todo lo que está pasando. No hay duda que hoy nosotros no sepamos lo que está pasando en el mundo. A nivel mundial, a nivel profético, a nivel estadística, todo eso estamos, la mayoría, bien informados y empapados. Lo que no estamos es donde debemos de estar. Y no estamos haciendo los cambios que debíamos hacer. Jesús se puso en esa parte alta, llorando, pensando, sufriendo el dolor de las muertes de miles de personas que habían sido escogidas para ser el pueblo del Señor y perecieron. Nosotros somos ese último pueblo que fue escogido para dar el último mensaje y estamos pereciendo lentamente con la ropa, la indumentaria de los fariseos. Es lo único que la mayoría tenemos. La ropa de los fariseos, esa indumentaria impecable, muy blanca, muy bonita, pero llena de putrefacción. Dios nos ha dado el privilegio de hacer su voluntad a tiempo, de conocer mensajes a tiempo, de salir de las grandes ciudades a tiempo y seguimos en el valle, en el desierto de la predicción. Seguimos dando vueltas en el mismo lugar, pensando y hablando lo mismo siempre, sin ninguna mejora. Seguimos más fríos, más indolentes, más alejados del Señor. Pero ya fuimos amonestados muchísimas veces y lo último que ya hizo el Señor, de lo último, nos dejó un mensaje poderoso de muchos, lleno de todas las cosas que deberíamos saber adicionar a lo que está escrito en la Biblia, como un regalo, como una bendición extendida de su palabra, que fue el Espíritu de la profecía. Algo que las otras denominaciones no tienen y aún así todavía estamos como los fariseos. Aún así como un mensaje para salvación, para aclarar muchísimas cosas que muy difícilmente se hubiesen podido aclarar con la Biblia. A menos porque para nosotros entender y comprender sabiamente la Biblia, hay que consagrarse de una forma tal que el Señor pueda revelar todas esas cosas que muy pocos pueden entender. Entonces, en su misericordia, nos dejó el Espíritu de la profecía de una manera impecable para uno conocer tantas cosas y saber tantas cosas. Aún de las que están escritas, da una extensión inmensa de sabiduría para nosotros. Nos habló de la Reforma Pro Salud de una forma increíble, de cosas que no se hablaban en ese entonces y que todavía perduran para este tiempo. Y aún así no hacemos reforma en la alimentación. Estamos alimentándonos de una forma incorrecta. Nos habló del matrimonio y los matrimonios cada día peor. Nos habló de los hijos y los hijos cada día peor. Nos habló de la juventud, de la adolescencia. ¿Qué es lo que se debe hacer en ese tiempo con los adolescentes? Nos habló del sexo. Y el sexo cada día peor, de la forma pervertida. Que en ese tiempo estaba mal, imagínense en este tiempo. Si en 1800 estaba mal, que eran los tiempos donde la gente se vestía de traje todos los días. Hasta para trabajar la gente se vestía formal, increíble. Pero la vida sexual era horrible. Que los mismos adventistas practicaban. Y el Señor le tuvo que mostrar casos para tener que ser amonestado. Eso es algo que me sorprendió mucho cuando yo lo leí. Porque yo digo, ¡Wow! Pero el Señor podía haberle advertido en un mensaje. Pero tuvo que mostrar la emisión de casos muy claros de casos de hermanos que estaban practicando cosas abominables. Cosas que el Señor detesta. En esos tiempos donde había más santidad, donde las personas se veían impecables. Usted ve imágenes de esos tiempos y las personas se vestían muy... como si fuera para una boda. Y aún así, estaban viviendo en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Eso es para que uno... uno vea la condición de la cual el Señor no ha querido sacar, pero todavía seguimos perdidos. en ese valle de la perdición. Hoy lo que uno mira a nivel mundial, a nivel de promiscuidades, de sexo, pornografía, es horrible. Las violaciones, las niñas que mueren, que son violadas constantemente, uno mira. entonces ellas exponiéndose de una forma perversa en las redes sociales, bailando de una forma vulgar, enseñando su cuerpo, son codiciadas y deseadas, entonces ellas mismas se echan a los cerdos. Todos esos son los mensajes que veamos de estar siempre reflexionando, pero no, seguimos igual viendo los casos, pero es como que esos casos no son nuestros, son de otros. y por eso la indolencia. Lo que no es mío no me importa. Entonces, todas esas son advertencias para que uno despierte y vea que las cosas que van a venir como castigo a este mundo van a ser terribles por el pecado de los hombres. Y cada día peor. Entonces, la gente alimentándose de una forma de animales nos pervierte el intelecto, los pensamientos, las palabras, nos animalizan, nos hacen más violentos, más salvajes, más brutos. Esa forma de comer contaminada con todos esos químicos más la sangre de esos animales nos animalizan, nos pervierte. Parte de otras cosas que uno mira y oye que también provocan malos instintos, malos pensamientos, malas acciones. Por eso, este mundo es perverso, este mundo es malo. Muchas personas de saco y corbata son más perversos que los que se tatúan, los que andan en las calles. Uno mira a veces a gente del bajo mundo, uno piensa que son los peores. Pero esas personas que se ven muy elocuentes, muy elegantes vestidos, son peores que esa gente por los testimonios, las cosas que uno ve en el mundo. entonces, esos recuerdos del pasado deberían siempre estar en nuestra mente. Si no queremos ser partícipes de esa masacre que va a venir de este mundo, de esa destrucción, de todo ese sufrimiento que son muchos que ni idea tenemos cuando esos días malos empiecen a llegar, que apenas percibimos las cosas a un pequeño nivel de entendimiento, pero lo que va a venir al mundo, no solamente por esas maldades que hacen los perversos, sino por nosotros, que no somos dique los perversos los que hacemos las maldades, los crímenes y esas cosas, pero nuestra espiritualidad, nuestro carácter nos hace peor que ellos porque sabemos lo bueno y no lo hacemos delante de Dios. Seguimos así como siempre, cumpliendo como si fuera con un trabajo, con un menú que hay que cumplir todos los días, pero es lo único. Hacemos eso porque ya hay cargo de conciencia, porque es un hábito, porque sabemos que el Señor si no hacemos eso, decimos nuestro corazón, bueno, es que si no lo hago, el Señor no me va a bendecir o no estoy bien, no voy a estar bien con Dios, no me voy a sentir bien, es como un cargo de conciencia, como una costumbre, pero no porque realmente yo amo al Señor, no es realmente porque yo quiero ser salvo, o sí, porque creo que muchos queremos en nuestro corazón, ¿quién no quiere ser salvo? ¿Quién quiere? O sea, todo ser humano piensa en lo que va a venir y quisiera hacer lo que sea para poder ser salvo, pero eso está en su mente, pero no está en sus acciones, no está en sus palabras, no está en su carácter, quiere o queremos, todos queremos, lo que sabemos y entendemos lo que le va a venir a este mundo y lo que el Señor le ofrece a los que van a ser salvo, uno dice, wow, yo quiero estar ahí, pero el precio que hay que pagar, eso es lo que no queremos dar, no queremos pagar ese precio, queremos esos beneficios sin sacrificio, sin dar lo mejor, siendo, siempre siendo el mismo de aquellos tiempos, con algunas diferencias, que decimos, ya yo dejé esa vida pasada, pero solamente con algunas diferencias, pero no es porque es realmente un verdadero cambio y así es que estamos cada día haciendo esas cosas, pero sin realmente un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión y por eso el mundo ve que en nosotros no hay nada que buscar y no hay una atracción para ellos de decir, yo quiero ser cristiano, el que da ese paso es porque el Señor lo tocó de alguna manera, de alguna forma, leyendo algo que le sucedió en su vida, algo que sucedió que lo hizo despertar, lo hizo cambiar y por eso Él está donde está, pero no porque nosotros influimos en esa persona para que esa persona busque de Dios, no fue por nosotros y no fue por Él mismo, así que Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ay, 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 y como gallina que amarra sus pollitos debajo de sus alas, eso mismo quiso hacer Él, pero nosotros no quisimos, lamentablemente, nos vamos a quedar en el valle de la perdición, si no buscamos a tiempo y despertamos a tiempo lo que Dios ha querido darnos por tanto tiempo, ahí vamos a terminar, en el segundo Jerusalén, sin excepción de personas, todo el que le falle al Señor sabe que lo que viene para Él, para mí, no será nada fácil, así que ojalá que podamos hacer conciencia de que lo que viene no será fácil, no para el mundo, sino también para nosotros, este año. primero en el heroin, por tantoime,